Hoy en Mira Cómo Hacerlo ¿Cómo canjear códigos de PlayStation 4 desde Windows, desde móvil o desde la propia PlayStation? ¡Comenzamos! Para poder canjear un código de PlayStation 4 desde Windows tendremos que tener una cuenta SEN o Sony Entertainment Network Esta cuenta os la podréis hacer a través de un enlace que os dejaremos en el artículo que estáis viendo en pantalla al cual tendréis acceso mediante un enlace que os dejaremos en la descripción Una vez tengamos la cuenta, tendremos que iniciar sesión entrando en el mismo enlace que os hemos mencionado Y aquí buscar una opción llamada Canjear tarjeta prepaga Aquí tendréis que poner el código que tengáis y darle a continuar Luego, si lo queréis hacer desde vuestro smartphone, os dejaremos un enlace también en este artículo más abajo para poder descargar la aplicación oficial tanto para Android como para iOS Y aquí simplemente tendremos que acceder a esta aplicación con nuestra cuenta y buscar la opción Canjear el código de PS4 Por último, si lo queremos hacer directamente desde la PlayStation 4 tendremos que ir a la PlayStation Store y aquí en la parte superior ir a la opción que nos dice Canjear Aquí tendremos que entrar, poner nuestro código y darle a continuar Así que nada, esto ha sido todo Espero que os haya servido y os haya gustado Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias Y por último, si os ha gustado, ya sabéis darle a like y suscribiros ¡Adiós!